En este video vamos a resolver dudas puntuales acerca del componente práctico. Primero, ¿cómo hacemos para la inscripción? Para la inscripción vamos a seguir estos pasos. En primer lugar, ingresar al campus con su usuario y contraseña y dar clic en Mis cursos virtuales. En segundo lugar, bajo el nombre del curso, en este caso Biología, les aparece este aviso que dice para inscribirse en el componente práctico de este curso, hagan clic aquí. Ustedes hacen clic aquí. Y posteriormente les va a aparecer la programación, los grupos que tienen disponibles. Por ejemplo, para el caso de la facultad Cundinamarca, aquí nos muestran las programaciones. Ojo, no es que en este periodo esté en esta programación, sino que esta es solamente un documento de guía. No nos quedan estos grupos. Entonces les dice el CEAR en donde se encuentra, el grupo de laboratorio, como se denomina y las fechas. ¿Listo? Muy importante. Por lo general vamos a tener tres fechas. ¿Listo? Por favor, inscribanse en el grupo que más les convenga. ¿Cómo se inscriben? Dan clic en Inscribirme. Y por último, deben confirmar la inscripción. Para confirmar la inscripción, deben leer el documento de aceptación, declaración del estudiante y posteriormente hacer clic en el recuadro de Aceptar. Entonces ustedes leen todo lo que está en este recuadro y posteriormente dan Aceptar. Por último, verifique que quede inscrito. Toda la información de la fecha y horario lo encontrará en el campus virtual bajo el nombre del curso. Entonces les aparece Biología o de las otras asignaturas y debajo les aparecen las fechas de su componente práctico con sus respectivos horarios. Eso es respecto a nuestra primera duda. Respecto a las otras dudas que son. ¿Es obligatorio? Sí, el componente práctico es obligatorio para el curso de Biología. Aquí tenemos donde dice que es obligatorio. Cuando ustedes entraron al curso, aquí en Normas y condiciones, dice claro que el componente práctico es obligatorio. Miren, dice asistir a los laboratorios presenciales que se programan en los centros autorizados y cumplir con las normas de bioseguridad. Siguiente pregunta, ¿cuántas sesiones son? Como ya les mencioné, por lo general son tres sesiones, es decir, tres días en los que deben asistir. Por lo general, cuatro horas. Sin embargo, en otros SEADs se programan dos días en jornadas más largas, pueden ser seis horas. Pero en la mayoría de ocasiones son tres sesiones, listo cada una de cuatro horas. ¿Debo hacer algo o llevar algo? Bueno, respecto a lo que deben llevar y lo que deben hacer con anterioridad, deben estar muy, muy pendientes del correo institucional. Su tutor del componente práctico, posterior a que ustedes hagan la inscripción y cuando la fecha esté cerca, les va a enviar un correo con todas las instrucciones respecto a lo que deben hacer o llevar en ese componente práctico. Sin embargo, también pueden consultar el protocolo del componente práctico. ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran aquí en el curso, listo. Se dirigen al entorno de aprendizaje, donde dice aquí abajo, guía para el desarrollo del componente práctico y rubrica de evaluación unida 1, 2, 3, tarea 5, componente práctico. Ahí van a encontrar este documento que se llama anexo 1 protocolo prácticas de laboratorio. Lo vamos a visualizar. En este protocolo vamos a encontrar cada una de las prácticas en que consisten, lo que van a hacer, las metas, etc. Entonces, fijemos, por ejemplo, la primera práctica es de normas de bioseguridad. Les incluye la descripción de la práctica, la metodología, el procedimiento, la evaluación, etc. En la práctica 2, por ejemplo, para la práctica 1, nunca vimos que era que tuvieran que llevar algo, ¿cierto? Pero para la práctica 2, ya vamos a encontrar un recuadro que dice materiales que deberían estudiar. Estos son los materiales que ustedes tienen que conseguir con antelación antes de llegar al laboratorio para su trabajo durante el laboratorio. En materiales que les serán suministrados, esos son materiales que ustedes no deben llevar porque están ya en el laboratorio. Por lo general, ¿cuántos materiales deben llevar? Deben llevar si es su primera sesión y si son 3 días de las sesiones. Por lo general, la primera sesión se trabajan las 3 primeras prácticas. Por lo tanto, deben llevar los materiales de las 3 primeras prácticas. En la siguiente sesión llevan los materiales de las siguientes 3 prácticas y en la última sesión de las últimas 2 prácticas. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Y si no asisto, pierdo el curso? No, pero puede suceder. Es decir, tenemos que hacer aquí claridad respecto a este aspecto. El curso de Biología tiene un total de 500 puntos. ¿Listo? El componente práctico tiene una calificación, un puntaje de 120 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos quedan 380 puntos para pasar el curso. Mínimo mínimo para pasar el curso se necesitan 300. Entonces, yo podría no asistir al componente práctico y superar el curso. Si yo no asisto, existe la posibilidad de que yo supere el curso, pero tendría que tener calificaciones casi perfectas para poder reunir esos 300 puntos con las otras actividades. Entonces, lo que nosotros recomendamos, por supuesto, es asistir a todas las sesiones del componente práctico, si le es posible, si no, por lo menos a una. No solo porque esto les garantiza superar el curso con facilidad, sino también porque es un espacio único. Es una experiencia que probablemente muchos de ustedes no han vivido y van a aprender bastante. Se van a relacionar con instrumentos con los que no han tenido contacto. Muchas gracias por ver este video y si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarnos, ya sea por medio de los grupos de Teams o por el correo. Gracias.